hola mis amores bienvenidos a mi canal cuponeando como andita en esta ocasión para traerles el plan de oferta para cv es de la semana del 1 5 al 11 así que vamos a comenzar pero primero no olviden que los precios pueden variar por región o por tienda comenzamos con las ofertas primera oferta será en las pastas colgate incluirá colgate off the white colgate 2 en 1 colgate max y colgate total estas estarán en promoción a 350 así que vamos a comprar una pasta colgate off the white vamos a usar un cupón que la caja roja nos dará a partir del domingo de 2 dólares y 50 centavos vamos a usar un cupón de un dólar o en la compra de una pasta colgate manufacturero que saldrá en el smart source 1 5 después de esos cupones la compra nos quedará totalmente gratis así que es una súper compra continuamos con colgate total en enjuague de 500 mililitros optic white de 16 onzas o los cepillos manuales de una unidad estarán en promoción a 3 99 cada uno más aparte compra uno recibe 2 dólares en extra box límite 2 vamos a comprar 2 enjuagues colgate vamos a usar dos cupones de un dólar o hace la compra de uno de colgate estos saldrán en el smart source 1 5 vamos a usar un cupón de 2 off en la compra de 6 para enjuague de la caja roja pagamos 3 98 recibimos 4 así que nuestro precio final será gratis más dos centavos en ganancia continuamos con ojo o de 30 a 50 onzas o los mayri texte o de 18 a 22 unidades estarán en promoción a 2 99 vamos a comprar un paquete de los almighty packs de 2 99 vamos a usar un cupón manufacturero de 2 dólares off en la compra de un paquete esto saldrá en el ritual mina unos 5 nuestro precio final será de 99 centavos y dan quien zona los que cops estarán a 4 99 vamos a comprar dos para un total de 9 98 vamos a usar un cupón de 75 centavos que está disponible en la aplicación de stevie es es un sensor card vamos a usar un cupón de la caja roja de 3 off en la compra de 10 en comida si no tienes este y puedes usar uno de 2 off en la compra de 8 para café entonces ajuste su matemática pero vamos a pagar 6 23 por dos cajas o a 3 11 cada una seguimos con you by codex estos estarán a 2 x 8 más aparte compra 2 recibe 2 dólares en extra box límite 1 por tarjeta podemos comprar los liners que son de 40 a 50 unidades o los paquetes de toallas de 14 a 18 unidades compramos 2 por 8 dólares usamos un cupón manufacturero que saldrá en smart stores unos 5 de 3 dólares off en la compra de 2 pagamos 5 recibimos 2 precio final será de 3 o 1 dólar y 50 centavos no olviden que si tienen algún cupón de la caja roja para toallas sanitarias incluirlo para que su costo sea más bajo y glucerna estará en promoción a compra 3 recibe 7 dólares en extra box límite 1 vamos a comprar 4 mini tweets de glucerna estos están a 5 79 en mi tienda para un total de 23 con 16 vamos a usar un cupón que estará disponible en smart stores unos 5 de 7 dólares en la compra de 2 vamos a usar un cupón de 3 off en la compra de 2 crucer no es un cupón de la caja roja pagamos 676 recibimos 7 precio final será de cuatro productos gratis así que se me hace una súper compra siguiente oferta es la de iris spring los barrios estarán en promoción a 3 99 más aparte compra uno recibe 2 dólares en extra box límite 4 por tarjeta vamos a comprar 2 barrios por 7 98 vamos a usar dos cupones de 75 centavos cada uno estos están disponibles en iris spring puntocom usamos un cupón de la caja roja para barrios de 2 dólares o sea la compra de 6 pagamos 4 48 recibimos 4 precio final será de 48 centavos o 24 por cada uno siguiente oferta será la de los l'oreal el vibe estos estarán a 2 por 8 así que vamos a comprar 2 vamos a usar un cupón de 3 off en la compra de 2 productos vamos a usar un cupón de la caja roja de 2 off en la compra de 2 l'oreal luego de los cupones los dos productos nos quedan totalmente gratis así que es una súper compra pero si ustedes tienen el cupón de 4 off en la compra de 18 para shampoo entonces vamos a combinar la compra de los l'oreal el vive con la compra de los 3 m entonces vamos a comprar 2 l'oreal 2 x 8 vamos a comprar 2 3 m 2 x 10 vamos a usar el cupón de 3 off en la compra de 2 l'oreal 2 x 8 y vamos a usar el cupón de 3 off instantáneo que nos dará la caja roja para l'oreal vamos a usar el cupón de 4 off en la compra de 18 para shampoo pagamos 4 dólares recibimos 2 x 3 m así que nuestro precio final quedará de 50 centavos por cada shampoo así que se me hace una súper compra continuamos con revlan revlan estará en promoción acá está 12 recibe 4 dólares en extra box límite 6 por tarjeta vamos a comprar 2 por oro red y candy cancillers por 9 99 cada uno para un total de 19 98 vamos a usar dos cupones que saldrán en smart source 15 de 5 dólares off en la compra de uno vamos a usar un cupón instantáneo de la caja roja o más bien un cupón misterioso usamos un cupón de 5 of en la compra de 20 de la caja roja usamos un cupón de 3 off en la compra de 12 cosméticos pagamos 1 98 recibimos 4 precio final será de gratis más 2 dólares y 2 centavos en ganancias que es un súper precio continuamos con el gasta 30 recibe 10 en extra box límite 1 por tarjeta vamos a comprar 2 site en líquido de 92 a 100 onzas o vamos a comprar 2 paquetes de los tipos de 26 a 35 unidades por un total de 11 94 cada uno tenemos un total de 23 88 vamos a comprar un scott papel de baño o viva papel toallas por 7 99 para un total de 31 87 vamos a usar dos cupones de 3 of en la compra de uno que salieron en el png de enero para los tides vamos a usar un centro card para el scott esto está disponible en la aplicación de cvs vamos a usar dos cupones de 3 of en la compra de 12 para laundry y uno de 2 of en la compra de 8 para papel pagamos 16 87 recibimos 10 precio final será de 2 29 por producto también otra manera de hacer la compra del casta 30 sería comprando 3 paquetes de scott de mil hojas el que dice scott comfort plus o los paquetes de viva de 7 99 comprando 3 paquetes de papel toalla de 5 49 para un total de 40 con 44 vamos a usar el cupón de la caja roja de 10 off en la compra de 40 para house hold es un cupón de la caja roja vamos a usar tres cupones de un dólar manufactureros para scott o para viva esto saldrá en el smart source 15 vamos a usar tres cupones manufactureros para el papel toalla y estos son también del smart source 15 pagamos 24 con 44 recibimos 10 precio final será de de 2 41 cada producto entonces mis amores ya llegamos al final espero que les guste el plan de oferta si aún no están suscritos a mi canal los invito a suscribirse déjenme saber si les gustó este plan de oferta o si desean ver un plan de oferta con distintos productos déjenmelo saber en comentarios así que mis amores nos vemos en mi próximo vídeo bye bye y y y y y